Seguimos avanzando en la protección de la vida. No hay nada que nos lleve a otra acción que proteger la salud de cada vecino y vecino de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hoy hemos presentado nuestro plan de contingencia del coronavirus COVID-19, donde garantizamos a la Ciudad de Santa Cruz en la atención del primer y segundo nivel 700 camas distribuidas en una implementación de manera inmediata en nuestros hospitales, a 172 camas, completando 300 camas hospitalarias. Y a través de cuatro centros para personas asintomáticas con COVID positivo, ubicado en la zona este con 114 camas, en la zona sur con 100 camas. Y en el Distrito 7, que estamos incorporando un nuevo centro, 204 camas, completando 411 camas. Santa Cruz de la Sierra implementará a pasos agigantados 711 camas entre hospitalarias y centros de albergue para personas con síntomas positivos. Asimismo, la gran noticia Santa Cruz, estamos abriendo el sistema de laboratorios en nuestras cuatro redes de salud. No es suficiente lo que en este momento hace el CNETROP. Requerimos la mayor cantidad de pruebas para contener la enfermedad. Y vamos a abrir a través de una norma de incentivo tributario a todos los laboratorios privados de la Ciudad de Santa Cruz. Seguimos avanzando, seguimos pensando en usted. No alcanzan las 24 horas del día para seguir haciendo acciones de proteger a la familia y proteger a Santa Cruz. Bendiciones para cada familia. Quédese en casa. Pensemos en los pequeños y en las personas de más de 65 años. Protege a su familia. Protejámonos todos. Protejámonos. Protejámonos.